Hola estudiante de UNICAP, espero que te encuentres muy bien, te invito a realizar las actividades de pensamiento tecnológico. Si tienes alguna duda, escríbeme a la plataforma o a Skype. Entonces, recuerda que la tecnología es muy importante en la vida del ser humano, pues esta facilita el trabajo, la comunicación, el transporte, el estudio e incluso en los medios que utilizamos para nuestra recreación. Entonces, si surgen dudas, esperaré tu mensaje por Skype o por plataforma. Hola, mis queridos estudiantes de UNICAP, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien, les deseo lo mejor, muchos éxitos, la mejor energía. Les habla la profe Gina Castellano, su profe de pensamiento bioético. Pasaba por aquí para motivarlos, para que inicie su proceso de segundo periodo, su proceso académico, con la mejor actitud, no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Es muy importante, si tienen algún tiempito, agendarse para iniciar ya su proceso académico. Quiero dejarles esta frase muy bonita que encontré, dice, los errores no son fracasos, son señal de que lo estamos intentando. Entonces, debemos intentarlo para saber en qué estamos fallando y para mejorarlo, no dejarlo para último que fallé y no tengo tiempo de volver a intentar, ¿vale? Esta es una frase de John Maxwell. Un abrazo gigante y los invito para que inicien su proceso de pensamiento bioético. Un abrazo. Besos. Buenos días, mis apreciados estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Karen, la orientadora de pensamiento social y pensamiento numérico. Quiero invitarlos a que desarrollen sus actividades de segundo periodo, a que no se desmotiven. Ánimo, ya vamos para nuestro primer mesecito de segundo periodo. Entonces, es importante que se pongan al día con sus actividades y las dudas que tengan, me comenten para poderlas solucionar. Podemos agendar una cita por Skype, una llamadita telefónica, un mensajito en plataforma. De esta manera me daré cuenta que me necesitan. Un abracito y que tengan buen día, mis estudiantes. Hola, mis queridos niños. Hoy quiero saludarlos y desearles un inicio de semana espectacular. Y además recordarles que ya estamos en la mitad de nuestro segundo periodo. Espero que se estén divirtiendo y aprendiendo con el desarrollo de nuestras actividades. Dios les bendiga. Recuerden que el tiempo pasa rápido y no deben desaprovecharlo. Estudien ahora y mañana serán unas personas de éxito. Sé que lo han hecho muy bien. Estoy muy orgullosa de ustedes y noto que cada día son mejores. Con entusiasmo, los invito a desarrollar las actividades correspondientes a segundo periodo. Me despido deseándoles muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.